Bueno, y seguimos aquí en nuestro bloque de Simple y Claro sin antes contarle algo que nos pasó acá a quien voy a presentar ahora, que es el secretario de Comercio de la provincia. Es un amigo de hace muchísimo tiempo, pero a mí particularmente me cuesta mucho decir su apellido, así que voy a dejar que él mismo se presenta. Adrián, muy buenas noches. ¿Cómo es? ¿Cómo andas, Claudio? Adrián Lundwitz. Y no soy el único que le cuesta decir su apellido, ¿no? Para nada, no tenga vergüenza que decir. Bueno, continuamos acá, lo decíamos y lo charlábamos hace un ratito en el bloque anterior con el secretario de Recursos Humanos sobre este programa que habían llevado adelante desde el sector de Recursos Humanos y que se complementaron con la secretaría que está a tu cargo, Adrián, para poder vincular a la actividad comercial con más de 80 comercios aquí en la ciudad de Ushuaia, también en Tolguín, en Río Grande. ¿Cómo hiciste este trabajo, Adrián? Mira, la verdad que fue una tarea que nos encomendó la gobernadora, como bien dijo Martín, es una idea linda, en un momento complicado, complejo, tanto del país a nivel nacional y provincial, lo vimos como una herramienta y un desafío para que tanto el comerciante pueda vender más y tanto el empleado público también tenga beneficios a la hora de comprar. Articulamos con la secretaría de Recursos Humanos de Martín y creo que salió todo muy bien, hicimos acuerdos con más de 85 comercios aproximadamente al día de hoy que se pueden ir sumando, después hablamos si crees cómo se pueden sumar los comercios. Sí, por supuesto. Rubros, hay muchísimos rubros, tenemos desde gimnasios, almacenes, supermercados, casas de pastas, peruquerías, el que sea, o sea, acá no hay una limitante. El comercio nos convoca a nosotros, nosotros le pedimos una serie de documentación que es muy sencilla y, bueno, obviamente le pedimos un descuento que haga para el empleado público. Como ven, la cartera es importante, somos 13.000 más los centros autárquicos, 15.000 aproximadamente, toda empresa le interesa al comercio, le interesa tener esa cantidad de gente para poder venderle. Con lo cual le pedimos que haga un descuento que aproximadamente ronda entre el 30 al 12%, esa es la gama más o menos, y algún día por la semana, o sea, puede ser todos los días de la semana o algún día por semana. Acá siempre decimos, como no es obligatorio, el comercio elige el descuento, el porcentaje y el día a poner. Nosotros no lo obligamos de nada. Hace pocos días que se implementó el sistema, pero creo que ya está dando su fruto, ¿no? Sí, se implementó hace unas semanas, yo diría unas tres semanas. Tal vez nos falte un poquito más de publicidad, que es un tema que nos están pidiendo los comercios, debe haber un poquito más de publicidad, pero bueno, internamente lo estamos publicitando en todos los empleados, vía mails, vía whatsapp, tal vez haga falta más redes sociales, Instagram, Facebook. A los comercios les podemos dar el logo nosotros del acuerdo de descuentos que suman, se llama así, descuentos que suman, para que ellos lo publiciten en sus páginas también, ¿no? Y esto se vaya prosperando boca a boca también, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, ya lo vamos a seguir seguramente en el transcurso del tiempo para ver cuál es el beneficio, no solamente, como decíamos recién, para aquellos que vayan a comprar, sino también para los comerciantes que empiezan a nutrirse de una cartera de clientes mucho más importante. Así es, la verdad que entendemos que es algo que en el momento que estamos es importante. Los empleados públicos tuvieron una muy buena aceptación, como bien dijo Martín, cada uno puede pasar un comercio referido, para que lo vayamos incorporando al listado, que son más de 95, y bueno, creo que el comercio también está agradecido porque le damos gente que puede ir a comprar, ¿no? Como este programa también hace poco tiempo atrás se implementó un programa con las empresas de electricidad, ¿no? De venta de artículos de electricidad, donde también se daba ese beneficio para aquellas personas que querían modernizarse, digamos, por el tema de las luces de LED, ¿no? Muy bien, muy bien, Claudia, así fue. Le damos el beneficio a la gente que inicialmente en Ushuaia, después replicamos en Río Grande, que iban con su boleta, la última boleta de luz pagada. ¿Sigue vigente ese programa? No está vigente, pero podemos largarlo nuevamente, o sea, es un tema de poner en vigencia, lo ponemos en vigencia. Este, bueno, era similar a este, la gente se presentaba en el comercio de luces que estaban asignados y tenía un porcentaje de descuento de 25% en la compra de luces LED. Eso era para el público en general. En general, para todos. Ajá, y funcionó muy bien porque creo que, bueno, nosotros, yo sé que varios empleados se han acercado y lo han utilizado como una herramienta muy válida porque la mayoría de la gente quiere bajar los consumos de electricidad hoy siendo tan costosos. La verdad que tenemos que ser creativos, la gobernadora siempre nos dice que seamos creativos para en este momento complicado ver qué herramientas instrumentamos para que tanto el vecino y el comercio tengan buenos instrumentos para poder seguir existiendo. Así que estamos siempre pensando, bueno, ahora surgió esta idea con los empleados públicos, nos pareció muy buena y, bueno, la pusimos en práctica, ¿no? Adrián, siempre nos trae, más allá que no sea la única actividad que lleva la Secretaría a tu cargo adelante, pero siempre nos trae lo que tenga que ver defensa al consumidor, una de las áreas más importantes y siempre tan requeridas porque mucha gente a veces, nos ha pasado, a mí estando al frente de la Cámara de Comercio, la gente venía a la Cámara a pedir, decía, no, es un resorte del gobierno provincial mediante la Secretaría de Comercio. ¿Cómo está trabajando esa área y qué demandas hay hoy en el día a día? Mira, es buena tu pregunta y es bueno para poder yo decirle a la gente cómo pueden presentarse las denuncias, ¿no? Siempre decimos que el primer lugar es la empresa misma, el comercio mismo. Si uno tiene un problema con el comercio, vaya a hablar con el comercio y trate de resolverlo en el comercio mismo. Si no puede resolverlo con el comercio, ahí se presenta a nuestras oficinas, hacer la denuncia con el ticket del comprobante de venta, hace la denuncia qué es lo que le pasó, nos cuenta, hacemos un breve escrito y presentamos la denuncia formalmente, con lo cual se llama a una audiencia de conciliación entre la parte del denunciante y la empresa, el comercio, a ver si llegamos a una conciliación justamente dicha. Si no se llega en ese momento, se llama a una segunda audiencia, siempre se trata de conciliar. Si el comercio se declara en rebeldía, ¿le corresponde una multa, por ejemplo, si no se presenta a las audiencias? Bueno, eso se llama incomparecencia. A la segunda incomparecencia le corresponde una sanción, correcto. ¿Y de cuánto sería? ¿Va en relación a la demanda? Va en relación a la magnitud del comercio y a cuántas incomparecencias ya ha tenido el comercio, se tuvo reincidencia, por ejemplo. Si ya son varias reincidencias, es más grande la sanción. Yo te voy a plantear algo que me pasó en particular la semana pasada y creo que le está pasando mucho de nuestros televidentes. Telefonía celular. ¿Qué está sucediendo? Te llega una boleta de 3.000 pesos, vamos a hablar en números redondos como para poder decir, y vos ves que la competencia ofrece por el mismo servicio el 50% de descuento por un año. Vos llamás a tu empresa y le decís, miren, le voy a dar de baja porque realmente te ofrecen el mismo beneficio. A veces uno no entiende qué es lo que está sucediendo ahí. Si es que realmente los costos los podían haber reducido si se está cobrando un sobreprecio, si el hecho de irse a otra compañía los pone en la obligación de poderlo bajar, porque realmente uno se siente como estafado con este tema. Mirá, eso pasa con telefonía, con los bancos, nos pasa con todos los rubros. Cuando una empresa con los canales de internet o televisión digital pasa siempre lo mismo, una empresa saca un paquete o un producto nuevo y siempre saca para el cliente nuevo un beneficio. Y uno se siente, yo soy cliente hace 10 años y el beneficio no tengo. Uno le da bronca. El tema que es una práctica, o sea, no es desleal, son prácticas comerciales que uno tiene, como bien dijiste, vos tiene que darse, o sea, llamar al comercio decir que te vas a dar de baja. Pero aparte es como una técnica. A mí lo que me preocupa es que aquella gente que no se da cuenta, que no sabe cómo hacerlo, se ve perjudicado porque al no hacerlo está perdiendo un beneficio o si se quiere un descuento que es mucho dinero porque si hablamos de un 50% de descuento cuando uno tiene que renovar una cartera de, por ejemplo, de una telefonía celular o de cualquier otro servicio porque esto pasa con la telefonía, con los cables, bueno, con un montón de cuestiones. Sí, sí, pero la verdad que no es práctica desleal, son paquetes, son productos que lanza una empresa nuevos productos, en esos nuevos productos para promocionarlo lanza un precio muy económico. Ahora, como decís vos bien, la gente que ya tiene producto anteriormente se siente damnificada, pero no es un perjuicio. Lo que pasa muchas veces es que llamamos a la empresa, nos quejamos, la empresa nos baja el costo, nos pone el mismo costo que el paquete inicial del nuevo cliente y bueno, ahí nos quedamos. Pero como bien decís, mucha gente no se entera de esto, o tiene vergüenza, no lo hace y bueno, lamentablemente esa gente no obtiene beneficio. ¿Y quién se lleva el primer puesto en el tema de, por ejemplo, reclamos con respecto a esto que estábamos planteando recién? Mira, hoy en día a nivel país hay muchos problemas con los planes de ahorro, muchísimos. Acá en la provincia no tantos, a nivel país sí, te diría que es el primer puesto fácil, por el tema de aumento de las cuotas, por el tema de la inflación, por el tema del dólar y a su vez por los gastos indirectos que hay en cada boleta. Como pasa con los bancos, los seguros, los debitos indirectos que aparecen cuando contratan una tarjeta de crédito, aparece un seguro de... Ah, y me parece yo que el gran error lo está cometiendo el Estado Nacional al no ejercer mayor control mediante las reglamentaciones que correspondan y muchas veces le dan esta libertad de poder cobrar lo que se quiere, intereses de cualquier tipo, por ejemplo, yo siempre recomiendo no se atrasen con el pago de la tarjeta de crédito porque el hecho de pagar el mínimo perjudica notablemente porque las tasas de interés no son reguladas, entonces cobran cualquier cosa. Así es, Claudio. Estás a interés de una... Si uno paga la tarjeta de un pago mínimo, que estás cumpliendo la ley del banco, pero como bien dijiste, la financiación es del 150% o del 70, del 80, o sea, es bestial. Y si no es un banco, si es una financiera, hablamos de un monto mucho más alto. Y claro, en haber control del Estado, lamentablemente, se cobran intereses a criterio de cada una de las empresas. Correcto. Y ahí no podemos hacer nada nosotros, no somos autoridad de aplicación. O sea, las quejas de los clientes, la verdad, las podemos tomar, pero no podemos hacer nada. Sí, bueno, esto es lo mismo que pasa hoy. Lamentablemente, en un proceso inflacionario siempre sucede lo mismo, donde vos por ahí un artículo igual o similar en distintos comercios lo podés encontrar a tres o cuatro precios completamente distintos. Puede suceder que uno esté haciendo una promoción, una oferta, pero lo que preocupa es que a veces los precios son realmente increíbles. Ese punto es muy bueno, me das pie para algo, que la gente tiene que mirar los precios. Muchas veces nos quejamos en el supermercado X, acá hay dos grandes cadenas en la provincia, y vos vas a una cadena y dices, bueno, tengo un precio por las nubes. Ahora, yo digo a la gente, no compre en ese supermercado, vaya al otro. Ahora hay un mayorista que puede comprar con varios amigos, hace una compra en conjunto y va a obtener un precio más barato. Sí, yo lo que estoy viendo es que la gente tampoco se queda en este tema. Cada uno ya en su cabeza tiene, mira, tal producto lo compro en tal lado, los lácteos los voy a buscar a este otro lado. Y bueno, van averiguando porque realmente la economía se hace muy difícil y bueno, en muchas oportunidades uno va recatando de cada uno de los supermercados o las grandes, como decís vos, los grandes comercios de grandes superficies, comprando algunos que otros artículos y van mezclando. Y que tengan en cuenta las ferias que hacemos nosotros de la Secretaría de Comercio, hacemos ferias todos los fines de semana en las escuelas provinciales y en Mercado de la Costa, donde los precios son muy económicos y con calidad excelente. Sí, sí, eso se promociona muy bien, así que es un paliativo muy importante para poder colaborar en estos momentos tan difíciles. Exacto, así es. Adrián, muchísimas gracias. Vamos a seguir consultándote como siempre. El trabajo que se viene haciendo es excelente, de la Secretaría que te toca hoy llevar el mando, así que muchísimas gracias por tu presencia. A vos, Claudia, muchas gracias. Con ustedes seguimos en el próximo bloque, quédense ahí, ya volvemos.